¿Quién le toca? ¿Quién seguía? Bueno, seguimos con el juego de los huevos, sigue la ley que se desorganizan. Seguimos. La tía, la tía está grabando. Se lo va a tragar, se lo va a tragar, vaya, una de dos, se lo traga o se lo echa. En el guacal venía. ¿Limón? No, no, yo la he, ahí se le digo. ¿Qué? Ya todavía no queda. Hay dólar. Ay, no, porque no le sale. Un dólar. Y ya no hay dólar, pues. Bien, en la bolsa está el dólar. Qué suertuda se ganó un dólar. Ahí está en la bolsa, en el guacal del jabón. Voy a seguir. Arroz, solo arroz. Vaya, ella está llevando la libra de arroz para la casa. Ali, agarralo. ¡Guau! ¡Guau! Y me toca el huevo. ¡Ay, yo se lo reviento! Yo. ¿Vejigazo? Vejigazo, vaya. ¿Qué le va a dar el vejigazo? No, yo voy a dar. El agua, dijo. ¿El vejigazo? ¡Ay, no, eso me va a doler! No, es que se lo va a destripar en la cabeza. No, duro. Sí, ya se lo reviento. No, es que se lo reviento. No, es que se lo reviento. aquí ando ahorita aquí ando ahorita busca algo que tenga puya ni le bajarle por ahí el agua dale gallana es que estoy muy nerviosa un huevo te va a tocar no me digas pero agua Primero ya no había agua pues El verde Te combina Dejala que rija Dale, dale Dale, elegí a Dayana Roja, rara Entre un huevo y un dólar Te va a salir Ahí te paren solo Otro dólar 7 dólares Otro dólar 7 dólares Feliz porque le agarraban 7 dólares Un dólar ¿Y qué pasó? ¿No valía o qué? Bien, un dólar ¿Qué valía? Un dólar que iban a hacer Ahí está Ah, niño ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo es el...? Ah, sí, déjalo Déjalo ¿Ya te dieron el dólar para allá? Sí Para la paula William, activé ¿Quién le toca más? ¿Quién le toca? La paula La más grande Que no alcanza Aquí voló el papel ¿Cuál es el papel? Vamos, Paola Y te salió un huevo Huevo Churro Churro Ahora me toca a mí Churro ¿Le salió, Irma? A la chepa Agártelo, va Toma churro Toma, va usted Vaya, voy yo Aquí está la espina Agarra el papel Agarra el papel Y reviente Va, de ahí voy yo ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Arroz ¿Qué le salió? ¿Qué le salió? Pues yo, jóganse atrás de cámara Atrás de mí Ya lo viste Ajá Recuerden eso Un dulce Tres dulces ¿Y los dulces? Ah, esperá Esperá Pero es lo que ya fue Tres dulces Ah, pues me trajimos los dulces Ah, pero va a tirar los dulces Yo ahorita ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ay, ya va a tirar los dulces No 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 Ya, te tocó Ya, me desquitó ahorita No, yo No, yo ¿Quién sigue? Ajá Sí, 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 sí La apago La apago La apago No, ella, ¿por qué ya le tiró? La apago, dale Espérate, te lo voy a hacer bonito Porque no me duele ¿Qué? Ahora, tenés ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! Pues ponga después No, de puta Qué chiquillo Ay, ya ¿Cómo te lo vamos a botar, bicho? ¿Le huequilla con el pelo? No, solo la tuve No, la hace así No, la hace así No, la gana Sí, eso ya comí Nada, la hace Dale Quítese que no se ve Háganse a la cámara, hombre Ay, mi amor La comí baja del tema Eh, Dayana No te pongas enfrente Que no se ve Así 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 ya ¡Ay! Bueno, falta a Dayana que le salga huevo Ya sacó otro dolar Demale Siga Bueno, no tengo miedo Que me toquen luego Verde, no tengo miedo Ustedes no le queríamos algo Miren que suerte No tengo miedo Que me toquen huevos Es que no esperaron No estaba grabando Huevos le toco Es que como ustedes A la pago Bueno, y a esa no le ha tocado No, pero ojalá me lo revolva O dárselo a la lady Sí, pues No, no, no No me lo voy a revolver Bien, Chepa Le voy a tocar huevos Le voy a ponerse la camina Lo voy a hacer Ya va a ver Que se lo voy a hacer Tome, esta es la mejor ¡Vele! No, Chepa Pero ella le dijo Stripe melo Sigue ¿Qué le tocó? ¿Ah? ¿No te conocí? ¿No? ¿No? ¿Apúdate? Ah, pues te me sentás ahí Ahí viene ¿Qué me dalió? Huevos 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 ¡Mira! Ay, me voy a mojar ¿Qué le tocó? Vejigazo Él no se quería bañar No, no La espina, la espina No, no Toda, toda, toda No, yo voy a dar una pasioneta Que tengo que actir No, si No ves que voy a la cancha La espina, bichas La espina Es que no la quieran ser Sí Aquí tengo huevos Aquí tengo huevos Ufa, guacala Ojalá Es que eres tú No, no No, no No, no No, no Oye, oye Tienes suficientes No 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 Frijol Pero donde ¿Qué hay? Frijol Va, Isa, la libre frijol Enseñala a la cámara Una libre frijol Bueno, sigue la Alison otra vez La espina No pierdan la espina Es que no Tienes que aguardarla Y todavía ya no hay huevos, ¿verdad? No No hay Para la Dulces Dulces Tres dulces Va, quien sigue Rápido Porque ya es tarde Ya son las 4 Y va a ir al entreno Supuestamente Los bichos van a llegar Allá hay más vejiga Allá hay vejiga Le digo yo Todavía hay ¿Quién sigue después de la Dayana? Vaya, dale Este, pago la de una ¡Hueva! ¡Hueva! Ah, no se me escondan de la cámara Jajaja Bueno, ya me voy a quedar ¡Qué semana! ¡Oh, no! Y ella no sabía mojar ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Fueva! No, doble mogla ¡Aquella bárbara! ¡Ay no! ¡Están pasando las leyes! ¡Están pasando! ¡Lavate bien! ¡Gayana! 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 ¡Y ya la cantó! ¡Nijera va! ¡Ah no casi no! Después de la valla hay jabón, mucho jabón y champú. ¿Todavía hay pues? ¿Todavía hay? ¿Le toca el suyo rápido? ¿No? ¿Qué le tocó aquí en Alapao? a quien? y se acaba de lavar es que para que te lavas? es que vamos a hacer tu de abajo por ahí esta vaya a la jova vaya a la jova agarre su jova no que le toca agarrar un papelito ay no ya me duele los dientes dijo la jimena si frijol otra vez ya lo viste? no? dale un dólar un dólar un dólar un dólar quien sigue? hay un dólar ahí? un dólar después le damos el dólar que? churro tambien? cuantos churros van? tres van? bueno y ultimo reto lo ultimo que queda son esas vejigas agarran una cada uno a un tiempo a ver que les toca dejemos ese huevo ya y agarren una vejiga cada uno una vejiga cada uno y es lo ultimo su suerte si les toca huevo después a un tiempo leen el papelito jovas agarre su vejiga agarre su vejiga no lo vean todavia vaya vaya jovas deje eso para ultimo hay que terminar este video que ya me va de 15 minutos y que les parece queda uno para mi? jaja va el mio no me vayan a dar un huevo asi el tuyo y el huevo que quedaba no, este es el mio y eso ya este y el huevo que quedaba no es que lo que me salga aqui nada mas no el huevo le puede salir a la lady o a la jova o a mi o una de ustedes va pues lo abro vamos abralo quiero ver este es uno mas que estaba allí ve el mio que esta mira pues que salio? huevo pero este es el que yo elegí no es huevo? si huevo es ah pues ya nos salvamos porque solo uno era porque era uno que estaba asustada allí y elegí al lado ay la blanca me esta llamando este es suyo tambien no ese es el mio que le toco? que le toco? que le toco? carbonazo carbonazo frijol un dolar y vos? a mi churro churro y a vos? y a mi que me toco? veamelo para o? carbonazo 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 aqui en a vos y a vos? a mi? churro churro y vos? ah no si es el mio va le echan a la jova tambien demelo Vejigazo Póngame el huevo Vejigazo Esto es a la lady Porque a ella no le tocó también Ahí no, dos hay Dos hay Este huevo suelo también A ver que le sale Dale vos Ya no hay huevo ya ¿Vos lo has metido? No, si ahí estaba ¿Verdad Jova? Sí Bueno y termina conmigo Con el vejigazo pero Yo me voy a dar un chapunazo Mejor Ahí está el jabón Sí pero ya terminamos Espero les haya gustado el reto El juego ¿Verdad? Bye Jova Y ¿Y qué Pau? Saluditos Y felicidades para todos Y si te suscriban Le den like Aquí vean la campanita De la campanita Bye Nos vemos en un próximo Bye bichas ¿Cómo dice tío? Churro Yo llevo